El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vitaly Churkin, murió repentinamente el lunes en Nueva York, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso a través de un comunicado. El ministerio expresó sus condolencias y se refirió a Churkin como un destacado diplomático que sirvió como enviado ante Naciones Unidas desde 2006. El portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas, Farhan Haq, dijo que le sorprendió la muerte repentina de Churkin y expresó sus condolencias. Con información de la Oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.